¡Suscríbete al canal! ...porque esta acción terminaría en penal, un penal que a los 15 minutos Sabah convertiría en gol poniendo adelante a Alianza Lima y haciéndole más simple el partido. A partir de este gol de Sabah el dominio de Alianza será total, Bois prácticamente no aparecerá en la cancha y será un primer tiempo cómodo para Alianza Lima. Siento primero Alberto que Soso tiene una forma de juego en donde hay mucha participación en el inicio del juego ofensivo de Alianza de los tres centrales. Por ejemplo en este segundo gol nace de un balón largo de Zambrano que la va a disputar con Mancilla Paolo. Hay un error Garrafal de Carvajal y este gol es psicológico porque es al final del primer tiempo. Que puede tirar por la borda cualquier recuperación porteña. Porque el dominio de Alianza había sido muy claro en el primer tiempo, pero digamos se iba con un 1 a 0 que podía alentar un poco las expectativas de Bois, pero cierra, este gol es a los 46 minutos. Claro que pide un minuto de tiempo adicional. Y lo cierra. Y sin embargo terminaría el primer tiempo con la única acción más o menos peligrosa de Bois, este remate de Techera que termina saliendo desviado. Pero hay una idea de Alianza permanente de lanzar el balón largo a la izquierda aprovechando la espalda de Farah Farah que lo cambiaron. Con esto es una jugada de contraataque, para mí es una muy buena jugada de contraataque de los dos puntas de Alianza. Si tú te das cuenta, cuando inician la jugada de Guerrero y Zabac con espacios a la espalda de Morales, ellos tenían, ahí te das cuenta, mira, son cuatro defensores corriendo mirando hacia su arco en el repliegue defensivo contra solamente dos atacantes. Yo insisto, inclusive en el rebote que deja Riva de Neira, hay dos hombres de Bois que podrían haber hecho alguna mayor oposición a Pablo Guerrero. Los que vienen acompañando a la parte masiva, Ramos y Carvajal. Muy bien, llega a Guerrero, le gana a los dos, lo cierto, y ahí está, logra el tercero de Alianza. Que se produce a los nueve minutos del segundo tiempo. Cuando Bois había insinuado una recuperación, curiosamente, contrario a lo que habíamos dicho, más bien Bois con el ingreso sobre todo de la mente, anuncia que tenía cosas que ofrecer, pero apenas a los nueve minutos se produce el contragolpe de Alianza liquida el partido. De ahí para adelante hubo algunos momentos interesantes, este remate de larga distancia de Rodríguez que va al palo. Esta gran acción de Alianza que terminaría en penal, sin embargo, invalidada porque todavía comenzaba con una posición adelantada que discuto, creo que no había posición adelantada, o por lo menos creo que era... Más falla que Alvar, te pone unas líneas medianas raras. Alvar al final justifica lo que quiere justificar, o sea, si ya cobró, él te va a mostrar las líneas cuando quiere, en el momento que quiere y ya está. Y ahora, todo esto nace de un gran pase Barcos, que entra muy bien Hernán, demostrando que el partido, a pesar de que está 3 a 0...